hola buenos días, estamos hoy en Yokohama, vinimos a Yokohama allá se ve la rueda de la fortuna y el landmark tower, vinimos a pasear a que nos de un poco el aire diferente, a que corran los niños, el chiste es simplemente mostrarles un poco de una ciudad que yo creo que es la ciudad como que más vibrante de Japón en todo el sentido de la palabra o sea Tokio es especial, es distinta, pero Yokohama es más juvenil, es más alegre, es más... la gente está caminando lejos y también más cosmopolita, es donde más puedes ver, aparte de Tokio, donde más puedes ver extranjeros gente de todos lados del mundo, y gente de todos lados del mundo y estamos en una zona que se llama Sakuragicho, y es como cerca de Minatomira y es lo más moderno, lo más divertido, hay un parque de diversiones, muchos centros comerciales, se los iremos mostrando hoy mujer y pues bueno, vamos para allá Yokohama fue la primera ciudad puerto en abrir sus puertas a otros países después de que Japón estuviera cerrado por 200 años durante el shogunato Tokugawa Yokohama está localizada en la parte central de Japón, muy cerca de Tokio tiene una población total de 3.7 millones de personas, haciéndola la segunda ciudad más grande después de Tokio Yokohama se caracteriza por ser una ciudad culturalmente vigorosa, moderna, cosmopolita y muy cambiante pero esto no siempre fue así, Yokohama en un inicio era solamente un pueblo pesquero incluso cuando se hicieron los planes para abrirlo al extranjero, era un pueblo con apenas 600 personas de población y bueno, es obvio que aquí en Yokohama vas a encontrar muchos de estos ¿verdad? porque está el Pokémon Center aquí en Yokohama ¿verdad? este es el Mestre y Yokohama ah sí, son parejitas ¿verdad? sí, la diferencia está en la colita bueno, vamos, vamos estas bandas son la ley porque hay quien sí quiere caminar como esa persona que viene por allá es que está amplio todo aquí ¿no? sí, nosotros no tenemos prisa, que no tenga prisa porque tienen que ir a trabajar de hecho, también, eso sí estas son las tres bancas son las eso ¿dónde estamos? ¿qué ciudad? mmmm, Yokohama ah, muy bien, si nos escuchas cuando estamos haciendo jajaja en esta ocasión les vamos a enseñar la zona de Minato Mirai 21 que es el puerto moderno, digamos, que le ganaron al mar donde están los edificios más, digamos, cosmopolitas, atractivos, turísticos y es una zona muy, muy, muy comercial se puede llegar fácilmente desde Tokio en un solo día y disfrutarlo al máximo este es el lugar para sacar fotos Cosmo World ahí está el parque de diversiones ahí vamos a ir en un ratito pero creo que primero vamos a tomar café ah, bueno, y este es el edificio más alto este se llama Lanmark Tower no sé si yo ¿cuánto vi de ahí? no me acuerdo no me acuerdo, pero este está bastante alto yo fui a Kaisi a visitar esto, el tercer radio primario fui hasta el piso, hasta arriba se veó, está bien alto y el elevador iba bien rápido eso sí me acuerdo, que iba así a las películas tiene un observatorio, entonces no sé si vamos a subir porque a mí me da un poquito de miedo bueno, la vez que nos fuimos al Tokio, así está el cristal la Tokio estaba, está el piso de cristal, ¿no? ah, sí, sí, sí bueno, esa no sé qué tiene pero... a ver, vamos a ir viendo qué vamos haciendo ¿vamos? ¿estamos? a ver, vamos a entrar a la Lanmark Tower lo que les enseñamos hace un rato ahí vamos el edificio Lanmark Tower fue por mucho tiempo considerado el edificio más alto de Japón no la torre, obviamente porque esa es la Skytrip la Lanmark Tower mide 296 metros de altura y dentro de ella pueden encontrar muchas tiendas y servicios desde la Lanmark Tower, por supuesto se puede observar toda la ciudad y disfrutar una vista inolvidable estamos en la cima de Yokohama este es Lanmark Tower el edificio más alto de Yokohama y hasta un cierto temporal más alto de Japón ahorita creo que es uno de Osaka, dicen pero hasta... la carenga, ese chiquititito ese de allá, a ver si lo puedo señalar ese es la carenga el que ven al fondo es el Yamashita Coin con el bosque ah, el de acá el Yamashita Coin y de hecho al lado, en frente de eso está todo el Chinatown y eso que ven por allá, esas torres que ven allá eso ya es todo muy cerca muy cerca de esta zona de Minatomira está también Yamashita Coin que es uno de los parques más populares de Yokohama y muy cerca de ahí también está el Chinatown es el Chinatown más grande en Asia donde no solamente encontraron más de 500 establecimientos para comer comida china sino todo tipo de abarrotes tiendas de souvenirs, ropa, electrónica todo, todo lo que se puedan imaginar de China y este es el lado sur sur ahí está ese es el estadio de béisbol el azul y detrás de ese estadio está el Chinatown Dice que por este lado se ve la carenga que está ahí abajo no alcanzo a ver bien en la pantallita pero ese es el edificio rojo la carenga significa de hecho ladrillo sí, ladrillo rojo así es que era el muelle el comercio y cosas así así es ya está apartando aquí el lugar Pablo ¿por qué? el Fuji y Kamakura así es porque se supone que se ven desde aquí el Fuji parece ser que está de ese lado porque está indicado ese manchón blanco ahí está la foto entonces por acá debe estar más o menos como se debería ver pero está lejos bueno ahora nos acercamos lo que pasa es que este vamos a tomar algún un café un jugos y demás estamos en esta pausa de café pero esta vez en Yokohama en el Anmar Tower está rico está rico más o menos está riquísimo pero este no me gusta que la madera digo la cuchara porque está bien bonita la madera no me gusta sabías que es más sana comer con cuchara de madera que con cuchara de plástico pero no me gusta bueno provecho disfruten la vida oye esas caras de mía está dark ya no voy a comer y el helado de qué es como de vainilla de vainilla miren ahí se supone que está Odawara entonces Odawara está hacia allá hacia allá está nuestra casa a grandes rasgos está Ro que está buscando vamos a preguntarle que está buscando Adano sí se ve ah sí estoy buscando Odawara Adano sí se ve pero Odawara ya está creo que debajo de la neblina ya no se ve sí verdad en un día despejado yo creo que sí se alcanza a ver bastante incluso si no ponen en detalle pero quizás este hasta la filueta del Montefruy hoy no hoy no definitivamente les recomendamos mucho visitar a Lanma Tower la vista es maravillosa y sus hijos les va a encantar estamos viendo quizás no ven ustedes pero en esa zona ya se ven edificios más altos y según el mapa dice que hacia allá está ya Tokio Skytree o sea Tokio ¿no? hacia allá queda Tokio de hecho aquí se ve nuestra aquí un poco más acá por aquí por acá se ve en Yokohama que era donde vivíamos antes en Yokohama así es en esa zona vivíamos entonces hace algunos años esta zona era nuestra pues nuestra zona de recreación que venimos a pasear vinimos varias veces al Cosmo Oral que vamos a enseñarles un ratito a ver aquí está el mapa de el puerto de Yokohama oye no sin correr sin correr que viene gente mi 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 la ciudad de Yokohama ha sido reconstruida casi en su totalidad en dos ocasiones una durante el terremoto de inicios del siglo XX de toda la zona del canto y después durante los bombardeos de la segunda guerra mundial de todos modos es posible encontrar edificios antiguos que están abiertos al público miren la muestra de un mapa de la era de Meiji que es años inicios inicios de 1902 más o menos ¿no? más o menos ahí está el monte aquí estaría Odawara y Meiji acá Odawara y Meiji y estamos como por aquí ¿no? por esta zona cerca de la costa por ahí a grandes rasgos sí era bastantito había que viajar un kilo ¿no? sí ¿no? pues vení en ese momento estaba muy caro ¿no? bueno ya encontré uno de 300 yenes ah bueno sí pero no está bonito vamos en el piso 67 y esta es la velocidad 300 400 metros por minuto ah oye explotan los oídos ah no 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 es la gravedad chica 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 y ahora estamos aquí en este centro comercial ¿cómo se llama? esto es Dagmar Plaza sí ¿verdad? esto es de miniaturas de tipo trenes y cosas así como que son los dioramas dioramas ¿verdad? de hecho está bastante vacío está bastante vacío yo no sé si será por la hora por el día ah bueno es que es lunes ¿verdad? por un momento pensé que era domingo pero sí es cierto es lunes esta escalera está curiosa ¿no? está de ladito así va va girando no es de las no es de las que solo son hacia abajo está hasta hasta vuelta hay varios centros comerciales parques de atracciones y restaurantes alrededor de Dagmar Tower como es esta plaza si lo que les gusta es el shopping no pueden perderse estos lugares son maravillosos inclusive solamente para dar un buen paseo y muy seguido además de todo hay eventos dentro de estas plazas comerciales desde conciertos de música clásica pasando por bandas de jazz y magos y también otro tipo de entretenimiento como presentaciones de idols y de Say You y que yo decía ay muy poca gente ¿no? y todo eso pero es que es lunes ¿no? es lunes y sale todo el mundo del trabajo de hecho si también es la hora de la comida para muchos de los que trabajan de los salarios sí por eso hay poca gente pero ya probablemente en la tarde ya haya más gente en la tarde pero ya no vamos a hablar jóvenes ya también la gente que salió de trabajar y pero de hecho si eso iba a decir pero estamos siguiendo en sentido contrario a ver a ver las niñas ven agua y ya quieren mojarse ahí había agua bueno es una fuente apenas ven agua ustedes ya se quieren mojar ¿verdad? no no bueno pero hoy está bien porque no hace tanto calor eh está muy bien la temperatura un poquito sí si estás en el sol sí pero la verdad es que está medio nublado y eso vino a a mejorar la cosa el paseo yo me voy a subir con mi mamá al disco ah sí ya están la última vez no me pude subir la última vez que fui no me pude subir al disco porque estaba lloviendo entonces me voy a subir todo lo que no me pude subir la última vez sí ok y ya están felices miren ay ya están no yo no sé si me voy a subir la verdad claro que sí no sé a ver vamos ya si no quieren no quieren si no quieren no da igual porque van a dar vuelta si no quieren no lo olviden agarra a Yui y se pone a llorar al lado y dice que ésta está así me vi y ahora si quieren subir a este de aquí, le van a medir a mí, a ver si mide 1.20 1.20, 1.20, si llega, si llega ¿qué tal? ¿qué tal estuvo? a mí me encanta, ¿qué tal? ¿este sí? ¿este sí? también, ¿verdad? llegan tus gritos, ¿eh? bueno, vamos a otro, me voy a subir otra vez y como probablemente ya han podido ver, Yokohama es un lugar genial para venir en familia estamos paseándonos por Cosmo World desde hace rato, nos subimos y ahora quieren ir a una zona de Cosmo World que es más para chicos más grandes, adolescentes, adultos, jóvenes que es con montañas, o sea, bien más fuertes, más entraste pero también tiene una parte que es como de cosas digital y todo, está muy padre, está muy bonito y obviamente la Rueda de la Fortuna está enorme, está ahí, está en esa parte de Cosmo World pues el método Yokohama tan característica, ¿no? del paisaje de Yokohama les va a gustar mucho Yokohama y se siente la brisa, inclusive ahorita en verano, ¿no? la brisa del mar del mar, entonces es fresco y vemos que hay gente que está en canoas, pero como con grupo, etc. o sea, no individuales, entonces debe haber muchas, muchas actividades también de otro tipo para los que les gusta más la aventura o los deportes acuáticos, todo eso hay mucho, mucho por hacer en Yokohama realmente no te lo acabas hay sitios muy buenos de turismo donde pueden ver el top 50 de cosas de hacer en Yokohama vayan directamente sí, y esas son las primeras 50 porque hay todavía más sí, hay tanto, tanto, tanto por hacer en Yokohama no te alcanza un día especialmente para las actividades ya vieron templos, ya se casaron de castillos y lugares históricos Yokohama es muy muy bueno para la vida moderna allá están comprando los boletos se van a subir a esta montaña rusa que bueno, prácticamente da vuelta a todo el parque a ver, ¿qué tal les ha ido? estuvo divertido, ¿verdad? sí, sí, ¿a cuál se subieron? nos subimos a 2, 3, 12 uno es de agua y otro es normal, pero muy fuerte era fuerte ¿y tú? gritaste mucho, ¿verdad? se subió a los dos, ni a ninguno de los dos le dio así mucho miedo yo también le subí, pero a mí me daba miedo a mí no me dio miedo a mí no me dio miedo algo así la última la última sí está bastante larga y rápida da vuelta pero yo creo que ya no me voy a subir más porque sí sentí un poquito la cabeza que me mareaba entonces yo ya esta última de splash no sabía si subieron porque ella también me sentía medio mareado pero a mí decía de hecho se ha subido a todas las que yo me he subido y ella está como es la diferencia de la edad, ¿verdad? sí pero ya estamos más bien pensando en ir a comer y bueno ya estamos aquí para comer nos tocó a nosotros dos juntitos y ahí están los nonos con los nietos esto con la otra mesa vamos a comer italiano entonces esto está pegado más o menos estos son los platillos pero hay más sí, hay más ¿tú qué pediste? tipo espagueti, ¿no? yo sigue como frutti di mare y yo un tagliatelle con salmón le llamo la pescatore entonces a ver qué tal porque ya estamos cansados estoy bien hambriento sí ya ni puedo sonreír nuevamente Yokohama es un lugar que no se pueden perder cuando vengan a Japón a menos de una hora de Tokio encontrarán de todo para pasar un día excelente especialmente si vienen con niños en familia y si definitivamente no les gusta la multitud pero les gusta las ciudades grandes y modernas Yokohama les va a gustar mucho más que Tokio se los puedo asegurar y bueno si les gustó este vídeo no dejen de darle like y suscribirse al canal y no olviden compartirlo nos ayudarían mucho bueno sin más nos vemos hasta la siguiente no 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 no